hola mi gente linda mi gente hermosa bienvenido nuevamente a este su canal de filósofo 777 primero que todo quiero pedirte que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía que le des clic a la campanita y seleccione la opción todas para que te lleguen todas las notificaciones segundo quiero pedirte que te quedes hasta el final la frase de motivaciones pero que te guste recuerda que al final de cada vídeo traemos una frase filosófica motivacional para inspirarte a obtener éxito paz y muchas cosas que de repente te hacen falta en la vida y vamos a ver la noticia la noticia es la siguiente resulta que aunque parezca contradictorio el embajador ruso en colombia se le ocurrió una gran idiota así es así como esas idiotas que se le dan al bobo de cúcuta a nicolás maduro y es pedirle a bogotá que reconozca oficialmente a la dictadura de maduro como democrática como le parece definitivamente este tipo se la está fumando verde o de verdad está consumiendo bicarbonato de sodio en vez del producto que vende diosado cabello el diplomático de moscú ofreció para mediar en un acercamiento diplomático y conseguir que el chavismo vuelva a ser reconocido oficialmente por la política de bogotá el embajador ruso en colombia nicolai taba dumat se hizo públicamente una polémica oferta mientras éste concedía una entrevista a los medios regionales neogranadinos él se ofreció como mediador entre bogotá y el régimen de nicolás maduro dijo lo siguiente nosotros esperamos que colombia y venezuela vuelvan a establecer una línea de diálogo una línea de contacto y que busquen superar las dificultades que existen entre los dos países agregó que desde su país están abiertos a hacer todo lo posible para lograr el acercamiento remató diciendo que las sospechas las acusaciones y otras cosas no ayudan para nada a un proceso de acercamiento entre las partes el futuro sostuvo el embajador debe ser solamente pacífico no debe haber ningún conflicto y mucho menos armado la oferta rusa llega a destiempo ya que el rechazo de colombia al dictador nicolás maduro es uno de los rechazos más firmes que hay en nuestra región gracias a dios por eso además fue el propio nicolás maduro quien formalizó la ruptura de relaciones con bogotá el 23 de febrero del 2019 lo hizo por el apoyo ofrecido en aquel entonces al pres a quien era el presidente interino de venezuela en ese entonces hoy en día conocida como la rata de juan guaidó por parte de la administración de iván duque todavía lo sigue y que considerando y que interino bueno mis reservas en cuanto a eso antes de que eso ocurriera colombia no había nombrado un embajador en venezuela como una muestra clara de desconocimiento de la autoridad de maduro en venezuela colombia es país el principal receptor de venezolanos desplazados por el colapso chavista a pesar de eso el régimen de nicolás maduro todavía no cesa de tener actos hostiles hacia colombia el más reciente se descubrió un ataque cibernético del régimen de maduro a las fuerzas militares de colombia con sospecha de que contó con asistencia rusa buscaron hackers rusos la presencia de asesores militares rusos también ha sido ampliamente denunciada esta no es la única actividad vinculada a rusia con actividades que ponen en riesgo la seguridad nacional colombiana meses atrás un avión identificado como perteneciente al servicio de inteligencia de moscú violó flagrantemente el espacio aéreo colombiano y tuvo que ser interceptado por varios aviones caza de la fuerza aérea colombiana el hecho ocurrió en plena atención por los operativos militares ordenados por maduro en la zona de apure también se señala de varias infiltraciones rusas en la violencia y el vandalismo que han tomado las calles colombianas en medio de las protestas actualmente el embajador ruso reulló hablar de alguno de estos asuntos tildó que eran fantasías le puedo señalar con absoluta seguridad que nosotros no estamos en esas intervenciones dijo el embajador añadió que no hay ningún soporte ni ninguna prueba que hable sobre la intervención rusa en todo lo que hemos mencionado anteriormente sin embargo rusia y colombia mantienen un constante intercambio comercial que ronda los 500 millones de dólares a pesar de los estragos ocasionados por el vichino rusia dice que estaría dispuesta a mejorar esas relaciones reporta el diario colombiano el tiempo colombiano el tiempo colombiano se encarga de exportar café flores y frutas e importar fertilizantes e insumos agrícolas con el gigante eurasiático próximamente un lote de vacunas sputnik 5 estarán llegando a colombia lo adelantó el embajador ruso sin embargo vuelvo y repito añadió que él desea contribuir a una alianza a un diálogo a un diálogo para que bogotá reconozca oficialmente a nicolás maduro primero se enfría el infierno dice el refrán usted qué opina usted cree que si podrá conseguir que colombia acepte oficialmente a nicolás maduro como presidente yo creo que no pero me gustaría que me dejaras tu opinión en la caja de comentarios bien ahora vamos a hablar de la frase del día para ti por la que te dije que te esperaras y la frase es la siguiente para empezar un proyecto un gran proyecto hace falta valentía pero para terminar un gran proyecto hace falta la perseverancia vuelvo y repito para comenzar un gran proyecto para comenzar un gran proyecto hace falta ser valiente pero para terminar ese gran proyecto hace falta ser perseverante quiero decirte de todo corazón si quieres llegar lejos en la vida la perseverancia es la clave no importa cuántas veces te caigas no importa cuántas veces te digan que no no importa en la biblia se registran casos de personas que fueron más allá de lo que se le pidió y que anduvieron con perseverancia para mostrar que si se podía alcanzar el éxito hoy en la vida social la vida urbana vemos a grandes empresarios que van más allá que insisten y persisten ustedes han visto la historia de esta película que protagonizó will smith si persuit the happiness persiguiendo la felicidad que muestra la historia de richard garner de garner de chris garner perdón chris garner me confundí y este personaje pasó por las que pasó sabiendo que tendría que estudiar varios meses en un curso donde no le iban a pagar donde tendría que trabajar y solamente el puesto era para una sola persona la perseverancia la perseverancia la dedicación la manera como él describe que tomaba muy poca agua que saltaba las listas de teléfono que concertaba citas fuera de su horario todo eso es muestra de que de querer lograr lo que logró obviamente si estudias hoy en día y si buscas en google cuál es el el historial financiero cuál es la situación financiera de chris garner el día de hoy te va a hablar de los billones de dólares que tiene de las empresas de bolsa de valores legítimas que tiene de los miles de trabajadores que trabajan para él y de cómo ha alcanzado el éxito con sus libros biografías etcétera todo producto vuelvo repito de la perseverancia tú puedes ser esa persona tú puedes ser la próxima persona de la que hablemos más adelante puede ser el ejemplo para muestra un botón en España hay empresas de venezolanos que están dándose a conocer a nivel internacional por su fábrica de tequeños eso lo puedes ver en mi canal de escuela para millonarios 777 no te voy a hablar mucho de ello porque para eso te los tengo allá escribe escuela para millonarios 777 y busca historia de éxito y allí vas a encontrar los emprendedores venezolanos que pasaron las verdes, que se comieron las verdes pero perseveraron y hoy en día están super mega exitosos ok, me despido un abrazo rompecostillas déjame tu comentario también sobre este tema si te interesa regálame un like si quieres apoyar nuestro trabajo se te quiere mucho bendiciones gracias por ver el video 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 gracias por ver el video